La promesa del Real Madrid que podría convertirse en el refuerzo de Racing. Luego de la operación fallida con el volante ofensivo Mateo García, Racing busca mantener la misma línea en la búsqueda de refuerzos. Como el jugador de Estrella Roja de Belgrado desistió de incorporarse a la academia por razones económicas, la entidad de Avellaneda modificó su rastreo hacia España, donde se encuentra Francisco Feulassier. Si bien la entidad argentina deberá pelear mano a mano con el Eintracht Frankfurt de Alemania, tanto Diego Milito como Víctor Blanco están dispuestos a sumar al prometedor marplatense que representaría un caso similar al de Benjamín Garré, proveniente del Manchester City. Por el momento se trata de un proyecto que fue avanzando con el paso del tiempo entre las conversaciones que mantuvieron los directivos de Racing con los del Real Madrid, pero la ausencia de actividad y la incertidumbre impuesta por la pandemia del coronavirus afecta la toma de decisiones. Franchu, quien además es un fanático de la academia, es una de las promesas más llamativas de la cantera del merengue. El argentino arribó a la Casa Blanca en 2016 y con una gran capacidad de adaptación convirtió 20 goles en 30 y 3 partidos juveniles. Sus producciones lo llevaron al Real Madrid-Castilla, la Reserva del Madrid, donde también acaparó la atención de los cazatalentos europeos. En octubre de 2017 debutó en el merengue, en un partido correspondiente a la Copa del Rey contra el Fuenlabrada. Y en la actualidad, los académicos se entusiasman con su arribo al cilindro. Mientras tanto, el club cederá al volante Martín Ojeda y al zaguero central Mariano Vareiro otra vez a préstamo a Huracán, donde estuvieron ligados hasta el pasado 30 de junio, con buen rendimiento en la Superliga. El joven de 21 años, cuenta con vínculo vigente en Racing hasta junio de 2022, pero la dirigencia pretende extenderlo por dos años antes de volver a prestarlo. Con Vareiro sucede algo similar, su vínculo con la Academia vencerá en junio de 2021 y se lo quiere prorrogar hasta diciembre de 2023. Una vez firmadas las renovaciones pasarán al globo a préstamos sin cargo y sin opción. En tanto, desde el círculo más allegado a Diego González informaron que desde el club le comunicaron que trate de buscar nuevo destino, porque el técnico Sebastián Becacese no lo tendría en consideración. El pulpo se encuentra en la última fase de la recuperación para tener el alta médica, por la operación de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que sufrió en septiembre de 2019, en un partido contra Rosario Central.